Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter, vamos, vamos a... Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos y estamos con Facundo Barcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, y bueno, te tocó jugar en el primero de Liverpool desde el inicio y creo que debe ser muy lindo para ti. Sí, la verdad que uno trabajando en inferiores siempre sueña con este momento y que se dé de esta manera con un triunfo que se lo merecía el grupo, la verdad que una alegría tremenda. Y creo que Liverpool, en lo grupal y en lo individual, marchó muy bien en el día de hoy y además consiguió un resultado. Y tuviste una actuación que si bien no compartiste, mostraste las ganas que tenés mordiendo cada pelota. Sí, la verdad que tuvimos, como quien dice, un partido completo hoy, redondo, como lo habíamos trabajado por toda la semana que este grupo se merecía. Y en lo personal me sentí muy bien y muy contento por la actuación. Mordiste cada pelota, fuiste a todas, a las que no la ganaste, los molestabas, le hiciste un daño muy grande a la defensa. Sí, la verdad que lo que nos piden es ser solidarios con el equipo al momento de no tener la pelota, no dar perdida ninguna y esforzarse al máximo por el equipo para controlar la pelota lo antes posible y hacernos de nosotros la pelota. El segundo gol nace en una pelota que robás, la peleás y la metés atrás, lo ves a Rodrigo solo. Creo que hay mucho mérito, no solo futbolístico, sino con ganas, con garra, con corazón. Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que me caracterizo, de tratar de ir a todas las pelotas, no dar ninguna por perdida. Y la verdad que sí, que fue una linda jugada que sirvió para pasar arriba en el canteador y darnos los tres puntos, ¿no? Y creo que los tres puntos vienen muy, pero muy bien para dar aire fresco. Además, se le gana un rival que tenía mucha fundia. Sí, la verdad que sí, que los tres puntos no dan un aire, se entrena de una manera diferente cuando se ganan. Y ganarle al defensor, que no es un rival cualquiera, que siempre está peleando ahí arriba del título, la verdad que es un triunfo muy importante para nosotros. Además, de haber jugado bien, de ser solidario, como bien te decías, tenés credenciales de hacer muchos goles en decisiones bonitas. Sí, la verdad que el año pasado fue, en lo personal fue un año completo, terminé goleador de cuarta. Y bueno, ahora no han llegado los goles, pero yo creo que ya van a llegar, lo importante es ganar. Yo creo que lo importante es ganar y el trabajo con los goles, los goles vienen. Los goles vienen solos, sí, la verdad que uno, por ser nueve, delantero, siempre quiere hacer goles, pero bueno, marcando buenas situaciones y pudiendo ganar el equipo, yo creo que los goles van a venir solos. No senté para nada no avanzar todos los goles en esa primera. Y a mí me tocó arrancar ya comenzada la temporada, pero yo creo que me pude amantar muy bien al grupo y hoy yo me siento en un nivel que puedo estar peleando un lugar. Bueno, ya no creo que sí, y me parece que lo que nos queda es felicitarte por tu actuación y nos veremos en el Nassasi el sábado que viene. Ojalá estemos a largo de vuelo. Ojalá sí que vengan los tres puntos y con un vuelo, sería muy lindo. Así que muchas gracias por la oportunidad y estamos a las ordenes. Que este noble adversario se lleve un buen regalo, Madre y Belvedere, Belvedere, Belvedere.